En un rincón de la pista de baile, calor que te torra se hace sentir. Moviendo caderas con alegría, sudor se desliza sin frenesí. La música que nos envuelve y nos guía, solo quiero oírte decirme que sí. Da un paso adelante con valentía, con tu pie sudado que huele regulín. Sudor de bigote, corazón de león, onzo va color a pino, marca la razón. Ah, Tigre Sente, lucha con fervor en la vida y en el baile, siempre un triunfador. Pisas un callo, no importa el dolor, soy nueva en esto pero siento el fervor. Sudor nos une en la pista brillante, todos superamos con pasos elegantes. Te huele un poco el sovaco amarilla, lávate el culo, ven déjate llevar. Con este temazo el ritmo nos guía, el sudor en la pista es una nimiedad. Sudor de bigote, corazón de león, onzo va color a pino, marca la razón. Ah, Tigre Sente, lucha con fervor en la vida y en el baile, siempre un triunfador. Sudor de bigote, corazón de león, onzo va color a pino, marca la razón. Ah, Tigre Sente, lucha con fervor en la vida y en el baile, siempre un triunfador. No es vera, nuestra piel ardiente en cada movimiento, el ritmo nos envuelve. Los pelos del bigote, me ondean al bailar, gracias a mis patrones puedo disfrutar. Sudor de bigote, corazón de león, onzo va color a pino, marca la razón. Ah, Tigre Sente, lucha con fervor en la vida y en el baile, siempre un triunfador. Sudor de bigote, corazón de león, onzo va color a pino, marca la razón. Ah, Tigre Sente, lucha con fervor en la vida y en el baile, siempre un triunfador. 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 Un triunfador.